Me iré despacio a un amanecer que el sol vendrá a buscarme temprano Me iré desnudo como llegué, lo que me diste cabe en mi mano Mientras tú duermes deshilaré, ven tuyo y mío lo que fue nuestro Y a golpes de uñas en la pared, dejaré escrito mi último verso Y a la grupa del Terralmi y Chalupa, de Blanca Vela peinará el mar Que soledad te vendrá a buscar Cuando me vaya, cuando me vaya Luna tras luna llamándome, bajarás donde el azul se rompe El viento te abrazará de pie, hurgando el vientre del horizonte Una sonrisa se esfumará, rozando el borde de los aleros Tu boca amarga preguntará, para quién brillan hoy los luceros Y las olas sembrarán caracolas, arena y algas entre tus pies Los besarán y se irán después Cuando me vaya, cuando me vaya Cuando me vaya, cuando me vaya Me iré silbando aquella canción que me cantaba cuando era un crión Un marinero lleno de ron, por si en verano sentía frío Me iré despacio y sé que quizás Debo que triste doblando el faro Después la aldea quedará atrás Después el día será más claro Y ese día, dulce melancolía Has de arrugarte junto al hogar Sin una astilla para quemar Cuando me vaya Cuando me vaya Cuando me vaya